El Parque del Tropezón de Puente Genil acogió en la mañana del pasado domingo el acto de inauguración del monolito con el que la plataforma pontanesa en defensa de las pensiones públicas ha querido homenajear a todas las víctimas de la pandemia y de manera muy especial a las personas de Puente Genil que nos han dejado por culpa de la enfermedad desde el pasado mes de marzo. El acto contó con una amplia participación tanto de integrantes de la plataforma como de pontanenses que quisieron mostrar su solidaridad con las familias. Así en nombre del colectivo se señaló que el monumento erigido en el tropezón tiene como objetivo recordar a los que se han ido y evitar el olvido de lo ocurrido en la residencia de mayores Domus B, Inmaculada Concepción, donde las instituciones dijeron no han cumplido y los trabajadores han dado toda una lección de entrega. El alcalde quiso agradecer la labor de la plataforma y más concretamente de uno de sus portavoces por su trabajo dando visibilidad a los mayores. El alcalde cerró su intervención con la lectura del poema Agonía de Juan Rejano. El acto finalizó con la interpretación de una composición de Antonio Moreno Pozo con piano y trompeta, dejando para el final el emotivo momento en el que los familiares de las víctimas realizaron una ofrenda depositando flores a los pies del monolito.